Paraíso, Tabasco, 16 de mayo. Construirá Bernardo Barrada Ruiz drenaje en la Madrid y Torno Largo. El candidato a alcalde de Paraíso por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco hace suyo este añejo reclamo de los habitantes de esas colonias. Desde su fundación, hace más de 35 años, la colonia Miguel de la Madrid ha sufrido uno de los principales problemas de higiene que afecta a las comunidades rurales y se agudiza año con año durante la temporada de inundaciones por la falta de drenaje. Durante dos décadas, sus habitantes han solicitado el servicio a las autoridades en turno, pero ninguna ha dado respuesta positiva. Consciente de la necesidad de solucionar este problema, el candidato a la presidencia municipal de Paraíso por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, doctor Bernardo Barrada Ruiz, ha hecho suyo el añejo reclamo y fue casa por casa para informar a sus habitantes que esta será una de sus prioridades si el voto ciudadano lo favorece. Acompañado por el doctor José Carlos Gil Pérez, candidato a la diputación local, Barrada Ruiz recibió innumerables muestras de afecto por parte de los colonos, quienes aplaudieron que por primera vez un político les da su palabra de atender esta demanda. Los candidatos a presidente y diputado recibieron reclamos de varios jefes de familia pero no por incumplimiento a sus compromisos, sino porque no los han invitado a participar en su campaña, ya que ambos son muy apreciados en la comunidad y gustosos aceptarían ayudarlos a promover el voto a su favor. En una larga jornada que se prolongó por la colonia Nuevo Torno Largo y elegido Andrés García, la isla llamando a cada uno de los ciudadanos por su nombre, pues los conoce desde hace muchos, el doctor Barrada explicó algunas de sus propuestas que no son ocurrencias ni compromisos incumplibles, sino proyectos de gobierno bien planeados y que vamos a realizar. Fueron tan bien detallados sus planteamientos que inclusive algunos militantes del PRI expresaron que esta vez votarán por la persona y no por el partido. Gracias.